Y hola que tal amigos youtuberos, aquí suame Nectos de, trayéndoles un nuevo gameplay aquí desde empezando el 2016 Con los juegos clásicos de Neo Geo, ya saben yo creo que ya el título ya lo dice todo, pero bueno en esta ocasión siempre Espero el título del juego para decirlo, y vamos a jugar un juegazo del año de la pera, hermoso, que se llama Se llama, por favor dispara, se llama Metal Slug, super vehículo 001 ¿no? Metal Slug Bueno, primeramente estoy grabando estos juegos antiguos, ya que quería hace mucho, pero muchísimo tiempo grabarlos Vamos a empezar a la primera, es más, voy a configurar lo que son estas cosas de acá, del... Para que... no, como era para... se ponen unas cosas, no me acuerdo, creo que era aquí No me acuerdo Ah, bueno, no importa, vamos nomás Bueno, a ver se reinicia el juego ahí Vamos a aumentar un crédito, no sé si era con TAP En general Ah... Es que no me acuerdo era para poner las monedas Ah, ni modo, vamos nomás Quería empezar por créditos, pero bueno, espero que se escuche bien todo Que no se escuche... el audio cruzado ni nada, tengo nuevos audífonos y pues pronto voy a hacer un... un video demostrando mis nuevos audífonos No sé, no sé, quería ponerle fuego, o digo, sangre, sangre a los personajes porque no botan sangre, botan agua Entonces es lo que se me hace extraño, ¿verdad? Se me dice que... Yo no me acuerdo que se configuraba por ahí, yo no me acuerdo exactamente dónde. ¡Potamare! ¡Me acabo de agarrar el misilio y nunca me muero acá! ¿Qué puede ser? Bueno, se toque, pichos. ¿Dónde sale eso? ¿Ahora qué? ¡Ahora qué no! No es justo, yo no he muerto de una forma estúpida. No he de haber muerto de ella. No me importa, ya. Acá. ¡No eres! ¡Oh, mami! ¿Cómo es? Tengo el primer jefe. Rapidísimo llegamos. Pero espero que no me agarre. ¡Oh, mami! ¡Urgole! ¡Listo! ¡Sus tiros, eh! Agarro el behind machine! ¡Agarro! ¡Está muy bien! Bueno, me morí de una forma estúpida al principio. Normalmente no me muero. En los tres, cuatro primeros no me hace morir. Pero bueno, ahí me agarro el misilazo. Oye, ni modo. Estoy grabando este juego con Camtasia. O sea, hace mucho que no he grabado con Camtasia. Porque quería grabar con Action, pero no funciona. Así que, ni modo. Vamos a ver cómo va todo eso. A ver, no sé. A la telita. Le disparamos a la telita. ¡Al reloj! Mira el chistoso. No se quiere disparar arriba. Eso es. ¡Uh! Mira, le quedamos súper arriba. Ay, se ha morido el limón. ¡Ay, que planche! ¡A ver, va a ser chistoso! ¡Ja! ¡Ah! ¡Qué pasa acá! ¡No se cayó! ¡El monito! ¡El ca! ¡Ah, no! ¡No me agarré! Empecé a agarrar el monito. ¡Uy! ¡Qué se me hace! ¡Ah, una mierda! ¡Está en su maldita! Por si acaso puede que escuchen el teclado. Eso es porque estoy jugando con teclado, ¿no? O sea, obvio. Se va a escuchar tal vez seguramente algo. Así que... Este juego quería jugarlo con mando, pero no se podía. No lo capto. Así que no es mi culpa. En realidad yo quería jugarlo, como digo, con mando. Con no ser tanto ruido porque el teclado está escuchando eso con el micrófono. Pero eso es lo malo, pero bueno. Vamos a ver cómo va. Y bueno, eh... Antes de todo, para que sepan por qué estoy subiendo estos juegos antiguos. Bueno, eh... Yo subí un video anterior a este, que es explicando qué es lo que pasó. Tuve un accidente, por si acaso, si es que no lo han visto. Tuve un accidente haciendo parkour. Y... me la cimé en el tobillo, me lo rompí. Entonces... ¿Cómo se llama? Eh... Ya voy a mostrar... He mostrado placas en mi face, en toda la cosa, en todo lo que hemos hecho. Estoy con... Fédula de yeso. ¿Cómo es la fédula de yeso? La fédula de yeso es... Como... Yeso, en la parte de atrás. En forma de L, ¿no? De la planta hacia la parte de atrás del... De la pierna. Y... Eh... Todo lo demás está vendado. Entonces... Me he roto lo que es el peroné. Y... El hueso que es el peroné, que es lo... Más delgado. Casi por el tobillo. Eh... No ha sido el mismo tobillo, ¿no? Por suerte. Pero bueno. No sé. La cosa que al final está un poco mal. No he podido regresar a Lima. Estoy en la... Estoy aún en Arequipa. Y... Estoy grabando en la computadora en Mamak. Esta... Cosa más simple. Y eso estoy haciendo esa barra bien, por suerte. Pero... ¿Qué le voy a hacer? Así que van a disculpar. No... No ha sido mi intención. Ha sido una casualidad que ha pasado. Porque ya iba a volver a... A... A Lima. A mis estudios. Y bueno, ¿no? O sea... Me lastimé. Me lastimé... El tobillo. El pie. Y bueno. Vamos a ver cómo vamos. O sea... En estos días que voy a estar en realidad. No son días. Voy a estar... Un... Semestre entero acá. Que voy a perder estudios. Por culpa de esto que hice. Así que... Ni nada. ¡No! ¡Puta madre! ¿Por qué destruí? Destruí... El... El... Tanque. Tanque. Me equivoqué por apretar. Esos botones al mismo tiempo. Ah... Vamos a correr. No. Ya me botó las pelotitas. Esas pelotitas de mi árbol. Ah... Ya viene un chistoso. No, no, no. No me quiero morir. ¡No me quiero morir! Con los vecinos. Es un chistoso. ¡El pie! ¡El pie! ¡Eff! ¡Tama se destapó! ¡Maldito! ¡Uff! Listo. ¡Tama se me fue! ¡Lo destruí el tanque! De casualidad. Pero bueno. Así que ese es mi problema. Ahorita yo estoy grabando. En mi cama. Toda mi pierna en una almohada. Estoy enyesado. Por así decirlo. Y... De acá... Por así decirlo. Seis meses. Debe estar recontra bien. Espero. Y tal vez volviendo a hacer parkour de nuevo. Eh... Bueno. Si quieren saber más a detalle. De lo que pasó. Voy a hacer un... Como dije. Ya hice un video. ¿No? Que ya está subido ahí. Explicando qué es lo que pasó. Por qué pasó eso. ¿No? Y nada más. Es una casualidad. Un salto mal hecho. Una recepción bien hecha. Y... Nada más. El pasto me traicionó. Porque era regaloso. Bueno. Ya lo van a escuchar en el otro día. Así que... Bueno. Este es un gameplay. Y no se ha quedado hablando de estas cosas ahora. Porque no pasa nada. Al final. Igual quería subir estos juegos. Y aprovecharé. Sinceramente. ¡Ah! ¡No! ¡Tan mal! Me caí. No es justo. ¡Madre mía! Lo estoy detenido. No estoy detenido. Es poco de star Effect. Lo asco. Lo asco. Lo asco. Lo asco. Es como el granado. Lo asco. Lo asco. Lo asco. Lo asco. No, perdí un crédito. Bueno, parece que se ha configurado esta cosa para... Para que, no sé, si estén con créditos infinitos. Espero que los otros no estén. Así que no importa. Tomarle duro y me mataron. Por idiota. ¡Para todo el putas! ¡Estoy aquí, bitches! ¡Sí! ¡A ver acá! ¡Te los desaparezco con el escopeta! ¡Para mí, órganos! ¡Está en el baño, mi querido! ¡Ese me la hace una granada, mi querido! ¡Alojaddar! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Eso se la hace una para adelante! ¡Listo! ¡Vamos, mierda! A ver si no me muero ya. ¡Echa huevada! ¡Chate! ¡Morto! ¡Vení para acá! ¡Ok, bitches! ¡Vamos con el siguiente! ¡No! ¡Vamos con el siguiente! ¡No! 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 No estoy viendo eso, me pasaba No! Uhuh! ¿Dónde será? Ahí está No la viste venir, pinzu Dame tu rocket launcher Ya sabía Oh! No, me dio Apacándome de otro crujito Ah, me voy a subir Jajaja No doy nada, o sea que muy rápido No doy nada Bueno, ya no me morí Saqué a 6 rehenes en esta Ay, doy un crédito, ya... Perdido, parece decirlo Listo, vamos a la siguiente Si no jugué a Metal Gear 1, 2 de infancia, sinceramente Esto fue un hermoso Pusión completa, vamos a la cuarta ahora En esta solo hay 5, por si acaso En los demás aumentaron una más Y eran 6 A ver ese chisposo No! Puta de... Hola Morales, morales, morales Morales, morales Ahí por arriba, un poquito chistoso Me van a estar agarrando Morales, morales, eh, eh, eh Aguata, che Tama Me cago en... Ey, vuelve Vuelve, puta No! Uh! Qué? Pero se me agarró Tama! No! No! Huy sé! Êh, sí Y sí Ya no, no, no ¿De qué me está pasando? Cada vez que grabo Cada vez que grabo siempre me sabe lo malo, eh Yo quiero ser mi peor Para hacer la cosa Y no me sale ¿Qué pasa, bitches? Aún nos da bro, tanque. ¿Qué te? ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya! ¡Uh! ¡Uh! Es la que me salve No quiero que me destruyan el tanque, el tanque es chévere Pero tengo que matar todos los peces para el tanque No cregué, me equivoqué Muere, muere ¡Para maldito! ¡No me vas! ¡Va, va, va! ¡Venido acá! ¡Ey! ¡Está mal! ¡Ay no me lo agarraba! ¡No mira donde dispara los fusiles! ¡Listo! ¡Que lo meto! ¡Va! ¡Baja acá! ¡Que hilos es! ¡Va! 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 ¡Que césar! ¡Que césar! ¡Espere, pere! ¡Me maté! ¡Tama! ¡Tama! ¡Qué suerte! ¡No, no, no! No me atropello No, no Ren Vuelve a Tamar No se vea, muy corto Un Ren se me fue Acá después vienen los desgraciados que te quitan la metrolita del tanque Son los mariscos Que se, acá no hay nada solo Ay los avioncitos de Tamar Me olvidé de los avioncitos No Que no vengan más aviones No No, me van a violar ahí No, no, no No, no, no Tamar Gracias Que justo sube el tanque y me agarre Quítese chistoso Acá no me van a dar No, puta madre El misil, me olvidé del misil Quítese Quítese Que me lajan todo Ah, shit, nigga Tengo tantos de esos degraciados Que me quieren matar No, no, no No, no, no Mato suicida Dame, dame para el tanque No hay No, me atregué de Alisa No, me maté No No, no No, no ¡Me meto! ¡Uh! ¡Mátalo! Bueno, me volaron ahí el tanque, me mataron. En esta siempre me mataban más rápido, era más difícil para mí, pero bueno, no importa. Pasión 5, completa. Vamos a la sexta y última, la épica del Metal Slug 1. Eso es chistoso que esté escondido de abajo. Voy a caerle arriba. Vengase para acá. Los matamos primero con mi pistolita, porque si no me voy a hacer esto, ya no me voy a desaparecer. Ahí está. ¡Toma! 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 Ahí les echó la bombilla. ¡Jeje! ¡No no no no! ¡Chistoso! ¡No! ¡Ah! ¡No me agarró! ¡Ay! ¡No me agarró esa bala! ¡Chistoso! ¡No me agarró la cara! ¡Para que tanquecete de rey! ¡No! ¡Ah! ¡Otro crédito más! ¡Déjame pasar! ¡Rey! ¡Rey! ¡No! ¡No te vayas! No te vean el rey Te está subiendo ¡Bnasco! no yo lo conocí gracias yo no 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 nada no no ¿Sales y entras? No, tienes un segundo de respawn. No te cae nada. ¿Es más choco? Está bien de mierda. Ah, es bien. Ahí está. Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A ver si me lo voy a dar. Me caí al lado. Toma. Más mala suerte. Joder, pues, mamá. Ahorra el tanque. Me ca... Me disparan justo y me dan con una granada. Abre el camino. No, no. No, no. Que te abra. El tanque lo voy a... Lo voy a poner más. Uh. Uh. Nah. Lo que tengo que poner ahí. No lo voy a usar ahora. No, no. No, no. Se caí en los redes. No, no. Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Oh. Casi, casi. No, sí. ¿Por qué no me doy a ese, eh? Qué desgracia. No, no, no subas ahí. No. Me mataron. Toma. Y se destruyó el tanque. Toma. Ah, yo quería llegar con el tanque al final, no me dejaron. No, no, no. No, no, no. El tanque se ponía así, al borde. Entonces con eso ya... se agarraron. Me agarré las moneditas. Está bien el truquito de las moneditas ahí había. Ahí se pegó. No, no, no. ¡Cada madre! ¡Discorporo de miedo! ¿Qué pasa con el... el soldado había? Está haciendo su bailecito a lo... a lo que se... a lo que se hace fuera, a ver. Qué va, se va. Pero, pero, ven, ven. Se acerca, eh. No, 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 no. 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 Ya me quedé sin nada. Oh, le piso. Madre mía, hermano. La piso que yo me muera. Vamos a que la... Vamos a que la... Los, el... No son las bombas. No empiezan a hacer las bombas hacia el suelo. Eso es cuando yo estaba muriendo. Está más cerca. Tengo que dispararle a él. ¡Oh! ¿Cómo no me dio? No me dio. Oye, ¿qué? Los ganes ya me hubieron caído. Con pura pistolita. ¡Puto! Me quedó. ¿Ves? Ahí... Y empezó ya con el bombardeo. Eh, espera, el bombardeo. ¡Ahí está! ¡Ay, bien suerdo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Otra кого! Vuelve el Lauter, b***! ¡Muere ya, maldita sea! ¡Uoh! ¡VALDO! ¡NOOOOOO! ¡CABRE PIETA! ¡COPO UN TIRO YA! ¡Y me cago! ¡Otro crédito mas! ¿O cuantos créditos hoy? No se, al final no va a decirlo ¡Ven aca! ¡Y enje de una shielda! ¡Oca de pie! ¡A ver si va a caer! ¡Mira! 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 ¡Cabre cuchillo! No, no le puedo agarrar la cuchilla, se le se le tifedretea se le filetea, le gracia. Bueno, es un rehen, porque me han matado varias veces al canal La ultima siempre me mata, Narto. Las primeras no tanto, verdad. Me muerde de forma estúpida, o no. ¡Uff! ¡Por fin! Misión final Misión all over En los últimos Acá hay 5 continuos, ok Está bien, yo creo que está bien Vamos a poner, como siempre Neck Inectos Así que... Bueno, con eso ya me despido Así que bueno, me despido. Espero que les haya gustado este gameplay de Metal Slug 1 Voy a traer todos los demás El 6 tal vez no lo traiga en esta compu, porque no creo que aguante Pero todos los demás que sepa yo, sí aguanto Así que... Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video, amigos Chau chau, los dejo con el ending No sé si se puede adelantar ¿Se puede adelantar? No, parece que no No, comento... Bueno, me dejo y entonces... ¡Nos vemos! Chau